¿Por qué los miembros de las clases altas se vuelven estoicos y yunguianos en estos tiempos tan difíciles e inestables? No es casualidad que el estoicismo haya resurgido en la actualidad. Por un lado, es una filosofía que practica la pedagogía de la vida virtuosa en un mundo cada vez más complicado e irracional. Por ello, las élites romanas asumieron una actitud estoica en las épocas de angustia e inseguridad, con el fin de superar las dificultades que enfrentaba el imperio romano. Precisamente, las actuales élites del siglo XXI consideran que el amanecer de un nuevo mundo será traumático, por lo que su proceso de gestación y formación traerá principalmente consecuencias psicológicas. Por eso están muy interesados en la psicología yunguiana y en las enseñanzas estoicas, no sólo para enfrentar las crisis económicas y demás problemas globales que asumen como cambios necesarios para establecer un nuevo orden internacional, sino también para protegerse del impacto de las operaciones psicológicas, tecnológicas y culturales que el propio sistema implantó para crear una sociedad inconsciente, invertida en sus valores, mentalmente débil y seducida por el consumismo feliz que oculta las depresiones, ansiedades y otros trastornos. Frente a esto, las élites actuales aplican mecanismos de defensa para no caer en esa neurosis colectiva que ellos mismos promueven con la sociedad de consumo, de ahí que sus vidas sean austeras, disciplinadas y racionales. De lo contrario, los controladores se podrían convertir en controlados. Por esto la filosofía estoica permite cuidar la mente contra el espíritu de la época, a la vez que tiene un pensamiento terapéutico que actúa contra los males del posmodernismo, o sea, el niluismo, el vacío existencial, el narcisismo, las adicciones a la tecnología, etc. En este sentido las élites actuales son conscientes de que esa neurosis colectiva aumentará como resultado de la cuarta revolución industrial, aunque esto no sólo traerá un incremento de los problemas psicológicos, sino también una zombificación más profunda de las masas sociales. De hecho, entre 1996 y 2019, algunos psicólogos y filósofos actuales que se dieron cuenta de las consecuencias de las nuevas tecnologías ya estaban promoviendo la filosofía estoica como psicología de autoayuda y de crecimiento personal, a la vez que estaban divulgando algunas ideas de la psicología yunguiana desde un enfoque esotérico espiritual. Así pues, ¿por qué no recuperaron otras corrientes filosóficas y psicológicas? Porque el estoicismo y la psicología yunguiana ofrecen enseñanzas prácticas para mantener el bienestar emocional y mental en un mundo complejo, incierto y cambiante. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana tienen herramientas para cultivar la calma interior y la resiliencia, esto es, la capacidad de afrontar desafíos existenciales. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana se enfocan en trabajar el autodominio actitudinal y emocional para desarrollar una reacción tranquila y reflexiva frente a los acontecimientos externos de la vida y del mundo, ya que el autocontrol permite entender, aceptar que el ser humano no puede controlar las circunstancias externas, pero puede superarlas a posteriori con capacidad de voluntad. De ahí que, según Carl Jung, todo intento de controlar todos los aspectos externos de la existencia derivarán hacia la ansiedad, el estrés y demás trastornos psicológicos. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana apuestan por el autodominio de las pasiones y deseos, pues la felicidad no se halla en la búsqueda de placeres externos, sino en el cultivo de la virtud y el autodominio. Sin embargo, en una matrix hedonista, la felicidad es materialista y sensorial y surge de la experiencia inmediata del consumidor, es decir, el consumismo gratifica con dosis de placer y esto acaba creando adictos hedonistas que sólo buscan de manera narcisista su satisfacción personal. Por esto Carl Jung y los estoicos sugerían una vida basada en valores virtuosos a través de la individuación psicológica y espiritual del ser humano. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana rechazan el desarrollo de la personalidad materialista, ya que el ego no debe identificarse con el yo tengo y con el materialismo cuantitativo. De lo contrario la feliz ilusión de continuar acumulando bienes materiales le conducirá a un ciclo interminable de insatisfacción. Por esto los estoicos y Carl Jung planteaban una vida sencilla, saludable y satisfactoria, alejada de las cosas superficiales y de las falsas necesidades. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana recomiendan no hacer juicios maniqueos y subjetivos, es decir, las opiniones tienen un efecto perturbador, proceden de unas mentes condicionadas y nos mantienen como esclavos en la prisión de la Matrix. Por este motivo Carl Jung y los estoicos procuraban ser objetivos y empíricos en sus juicios, porque el sistema siempre exige y fomenta la opinión. Al tratarse de un juicio distorsionado y sin contenido no puede exponer a la Matrix y sin embargo sí puede reforzar las programaciones mentales, sobre todo cuando se utiliza como forma de aprobación y reconocimiento en las redes sociales. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana trabajan el ser y potencian el interior desde un enfoque práctico, esotérico y curativo, para que el sujeto pueda sobrevivir en un mundo inestable, caótico y enfermo. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana son sistemas eficaces que permiten afrontar los estados líquidos, volátiles y vacíos del mundo postmoderno, donde el individuo está expuesto a contextos de tensión, estrés, angustia, incertidumbre y frustración. Por todo esto es necesario trabajar la paz interior, llevar una vida modesta, evitar las ataduras materiales y aprender de las experiencias. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana se centra en las profundidades del yo interior, ya que es necesario curar las debilidades emocionales y potenciar las fortalezas mentales para protegerse contra las hostilidades del mundo. Por esto la actitud estoica no es evadirse de la matrix, sino contrarrestarla desde la acción serena, consciente e indiferente. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana son respectivamente una filosofía de la acción y una exploración de la experiencia individual, y ambas exigen cambiar tu vida, desde la disciplina y la toma de conciencia. Porque el estoicismo y la psicología yunguiana aportan una comprensión del mundo, o sea, enseñan a cómo vivir en un mundo de sufrimiento, en una matrix hedonista o en una realidad caótica, ya que todo es una cuestión de actitud y perspectiva. Por esto la importancia de llevar una vida filosófica y espiritual, manteniendo a su vez un estado psicológico de desapego hacia el sistema materialista y financiero. Y por último, porque el estoicismo y la psicología yunguiana trabajan los valores humanos y ético-morales en un mundo sin valores o con valores invertidos. Por eso la individuación yunguiana es un proceso psicológico que trabaja valores presentes en el tarot esotérico y en la filosofía estoica, tales como la templanza, la justicia, la sabiduría y la fuerza, valores que son muy importantes en tiempos difíciles. Sin embargo, la humanidad posmoderna no se guía por esos valores, sino por falsas ideologías y valores relativistas que la degradan y deshumanizan cada vez más. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.